Este sábado miles de jóvenes asistieron al evento Refresca tu Verano con Sprite, en el cual tuvieron la oportunidad de conocer a los famosos youtubers Sebastián Arango y Sebastián Villalobos. La sede de este evento fue el anfiteatro del Instituto de Cultura de Baja California en Tijuana, al cual asistieron miles de jóvenes que entusiasmadas hicieron fila por más de una hora para lograr ingresar al recinto. ¡Uno, dos, tres! ¡Cómo está Tijuana! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita!